Alrededor de las 6 de la mañana, el uniformado cumplía con su ronda de rutina. De pronto se da cuenta de la presencia de dos personas sobre una motocicleta, en actitud extraña. Los cuales uno de ellos se encontraba forcejeando con otra persona, que se dirigía hacia su trabajo. En esto que notan la presencia policial, ellos emprenden la oída. Avanzando unas tres cuadras, ellos arrojan lo que es un objeto. El uniformado decidió continuar tras los sospechosos, tratando de no perderlos de vista. Sin embargo, en la vía perimetral, ya resultó complicado alcanzarlos. Por lo que comienzan a salir y entrar carros en la entrada de la 8, se me hizo dificultoso alcanzarlos. Al retornar a la manzana donde ellos habían arrojado el objeto, se pudo presenciar un arma de fuego tipo 38 de fabricación artesanal. Oye, no es que no haya tenido apoyo, sino que la radio Motorola se me dañó. O sea, no me podía reportar porque había otras unidades que se reportaban en circulación en el momento. Moradores del sector aseguran que la policía realiza sus tareas diarias y de manera continua. Pero los antisociales se las ingenian para acometer sus fechorías. Vienen a fumar ahí, a dormir, los gacheritos, a dormir ahí. Están a tanto fumar, pues si ustedes vienen aquí, los van a robar. Informó José Morales.